¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todo el Táchira y a toda Venezuela! ¡Buenas, buenas, buenas! Aquí contigo estamos en TRT, hoy cocinando con los vecinos. Y a petición del público traemos una receta que nos han pedido por nuestro Instagram, en el vecino piso-bajo cuadra, el de personal de José Ramón como el vecino JR y el mío como arroba jerco. Hoy traemos un pastel por tradición, ¿verdad? Es de nuestro estado Táchira. Siempre que vamos a Tariva, siempre lo conseguimos. Y es el pastel de yuca. Pero José, ¿sabe qué? ¿Qué? Se olvidó la yuca. No creo, no creo, no creo. ¡Aquí está llegando la yuca! Y tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Siu Guerrero. ¡Bienvenida, Siu! Gracias, miren, yo soy una tremenda ayudante. El día de hoy les traje la yuca porque a ellos se le olvidó. Entonces yo, por supuesto, asistí porque yo quería probar los pastelitos. ¿Sí se apela la yuca? Bueno, esto sí se lo dejo a ustedes y yo mejor los aplauso. Bueno, gracias, gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros, aquí contigo, cocinando con los vecinos en TRT. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y, por supuesto, aprendiendo un poquito más de lo que viene siendo esta receta tan, pero tan conocida en nuestro estado y, por supuesto, en Venezuela. Si a quién no le gusta un pastelito de yuca en la mañana, con un mazatico, una aguapanela... El mazato en lo que vamos bebiendo. ¡No! ¡Hay sorpresas! ¡Hay sorpresas! Un pastelito de yuca puede ser relleno con carne y con arroz, con carne molida pura, con carne mechada, con pollo mechado, pero lo rico es comerlo con un buen mazato o un buen juguito natural o aguapanela. Es la tradición, diría yo. Eso es como lo más común que vemos en Casiti y que estamos acostumados. Como la canción que dice chicha y pasteles. Y vamos con la receta. Vamos a leer la receta para nuestros televidentes. Ahí están diciendo, para la masa, 500 gramos de yuca, agua y sal. ¿Sabe que esto me llama bastante la atención? Porque, justamente, he conversado con ustedes allá atrás en Casita y es que mucha gente cree que esto lleva más cosas, pero no es así. También tenemos los rellenos que dice sofrito de pimentón, cebollín, cilantro, ají dulce, ajo, aceite y sal al gusto, que también es opcional, la carmencita. Pollo o carne mechada, arroz con carne y para freír tenemos el caldero y un litro de aceite. Ajá. Muy importante. Como todos los anteriores programas, ya nosotros hemos enseñado en previo, ¿verdad? Cómo hacer este picadillo, que es muy tradicional, es cocina tradicional tachilense, cocina tradicional venezolana, el vecino de la cuadra se caracteriza por este tipo de gastronomía, ¿verdad? Por lo tanto, siempre en nuestras bases van a llevar picadillo, que contiene cebolla, pimentón, cilantro, cebollín y cualquier otro vegetal que usted le quiera agregar. Este, esto, pues ya se sabe que se lleva un perol, se sofríe para empezar todo lo que es el aliñado, pero antes, vamos a pelar la yuca porque yo ya tengo guantes. Es la parte donde yo huyo, es la parte donde debo correr. Es la parte donde yo voy a pelar la yuca. Yo hice el pavor de traer la yuca. La yuca, más no de pelarla. Claro, más no de pelarla, porque imagínense cómo era posible que nosotros nos tuviéramos la yuca, que es lo más esencial, así se llaman los pasteles, por favor. Mira, Sil, entonces, ¿qué se procede acá, verdad? Pues obviamente a pelar la yuca. Yo les voy a decir la verdad, yo agarro, ahorita me van a decir que está mal, pero yo agarro de un pedacito y empiezo a quitarla así, dirían, ahí a los coñazos, a lo que me caiga. Y previo a esto, nosotros pues calentamos, pusimos a hervir agua con sal, ¿verdad? Y pues para que no de chance, ya hay una yuca acá. Si no, simplemente pues ahí José nos está dando la demostración de cómo era la yuca. Mire, coméntame un poquito cuánto tiempo lleva más o menos, desde el inicio, con condimentar, todo, ¿cuánto tiempo llevan estos pasteles aproximadamente para saber en casito? Lo más complicado, ahí está mostrando, lo más complicado es hacer la masa, es lo que lleva más trabajo. Nosotros porque ya tenemos nuestros instrumentos, nuestros equipos, y obviamente pues la yuca por ejemplo la metemos en un molino, en un refrigerador, que ya sale la yuca después de cocida, se mete allí, ya sale una masa. Sí, pero llegue lo que no. Arrayala como vamos a hacer acá ahorita, y después se agarra una batidora con el rabo, el asparraba cochino, y ella le termina esa integración de la yuca. Eso es cuando uno va a hacer bastante pasteles de yuca. Como hacemos allá. Pero si es poquito en casa, pues uno utiliza los instrumentos que uno tiene en casa. Que la yuca está paluda, que la yuca está blanda, que la yuca está dura, chinazo, eso no importa, porque lo importante es tener la materia prima, que en este caso la yuca, y esto es una receta que viene de nuestros antepasados, yo creo que de nuestros indígenas, sin embargo dicen, la data, o se termina en la yuca, voy a echarla a cocinar acá, por favor. Dice que uno cuando se investiga, somos países hermanos, unos dicen que son de la costa atlántica en Colombia, pero no, yo creo que este pastel de yuca también es venezolano, con el perdón, de nuestros hermanos colombianos, ¿sí? Es como cuando la arepa. Exacto, porque el que sabe de dónde viene, de nuestros aborígenes, ¿sí? Entonces es una legumbre que viene pues de nuestro antepasado. Se pelan yuca, mire. Y que se hace, antes de los pastelitos de trigo, que es tan característico el pastelito venezolano, se hacían con yuca, con patata o con apio, entonces quiere decir que son de nuestros aborígenes. Entonces, ahí está un buen dato para que sepan que pues también creo que es de origen venezolano. ¿Él sigue pelando la yuca? Ajá, mire. ¿Ves? Mejor te déjate el lugar. Ahora hay que picarla por la mitad. En algunos casos se le, aquí enfocamos acá, se puede, para nosotros es más fácil sacarla ya cocida. Otras personas pues la sacan en crudo, le sacan lo que le llaman la avena a la yuca, ¿verdad? Pero eso se hace cuando está ya cocida, ¿no? Sí, o también la puede ser previo. O sea, eso ya es cuestión de cada quien, de cómo tenga experiencia, estoy picando la yuca y preparándola. Mire, yo quiero aprovechar este momento para saludar a todas aquellas personas que vamos por la calle y nos van saludando vecinos. Mire, yo los vi en el programa de TRT, vecinos, los vi en el programa vecinos, pero quiero aprovechar para saludar a unas amiguitas y vecinas de la Plaza de Tariva, que son las que venden unos ricos dulces, unos ricos dulces en toda la esquinita de Guanala a la Basílica. Saludos a todas ellas. Yo también tengo que darle un saludo porque también me lo dijeron ayer que fui a comprar el queso, a nuestros proveedores de queso, a la distribuidora, a la DINET, al señor Henry, y a la señora Perina, y a todo su equipo de trabajo que nos dicen que cuándo nos van a nombrar. Bueno, aquí está. Gracias porque son demasiados colaboradores con nosotros y unas excelentes personas y trabajadores. Mira, qué bueno, pero yo estoy con gente famosa. O sea, permiso, permiso. Y a muchas personas más, pero ahorita los que recordamos son esos, pero a todos a ellos nosotros siempre los tenemos en nuestras personas. No, y que también el programa es publicado por el canal de YouTube de TRT. Ajá, y pues en nuestras plataformas digitales también están los links que los llevan directamente a ver nuestro programa. O también en la televisora regional. No, y que nos han citado. Rafaela está en Miami y citó nuestro programa. ¿Para qué? Para hacer la pizca y para hacer empanadas a su esposo. Así que saludos también. Ajá, bueno. Después de que ya la yuca hierve, ¿verdad? Ya está cocida. David, en unos minutos nos vemos y vamos a unos cortes comerciales. ¡Gracias! 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 Gracias.